Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El 16 de julio es feriado comunal Día de la Virgen Patrona de la Ciudad de Puerto Iguazú. Por tal motivo se llevó adelante una celebración. Como siempre participando y acompañando también al pueblo fiel que se congrega para esta gran celebración que es la de nuestra patrona María que siempre intercede por las necesidades de su pueblo. Hoy la veneramos en esta festividad de Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Madre mueve bastante los corazones de las personas a pesar de que el tiempo, las inclemencias muchas veces no pueden ayudar. El afecto y el amor que se le tiene es mucho más grande que las inclemencias del tiempo. Entonces por eso nos congregamos y rezamos a los pies de nuestra Madre. Claro, el Obispo nos invita especialmente a nosotros a valorar el sentido de la vida. Como lo hacía nuestra Madre, la Virgen María. Y a venerarla, ¿no? Porque sin ella hoy no podríamos tener a Jesús, a Eucaristía, a Jesús en nuestras manos. Entonces se lo debemos también a ella por su gran sí y eso es lo que llevamos de enseñanza.